en el día de hoy jugamos minecraft pero tenemos pero esta vez tenemos un pico que nos permite mirar un son completo de un solo Porque ahora puedes pasarnos en un instante Ok y como se construye ese pico dime a eso es lo primero que necesitamos es un pico de madera para conseguir piedra así que conseguimos madera Se pasa por otra madera A ver si el que me tira estos huevos va a ser Mis huevos ya no tengo huevos Estoy sin huevos La cosa es donde es que para con concretamente vamos a necesitar picar 472 mil 392 de piedra Pero no te preocupes que tardaríamos como tres años en picar esa piedra así que antes de hacer el super pico que mina un chug de un golpe vamos a hacer el super pico que mina casi un chug de un golpe que son edita pues 52.000 de piedra y para hacer eso no te preocupes porque tenemos el super pico que mina medio cuarto de chug de un golpe vale Que necesita menos piedra así que bueno vamos a empezar haciendo el pico de madera vale Toma todo lo que tengas Claro para hacer el pico de madera y toma madera Ehhh Tengo que hacer todo yo en serio Si quiero verlo Constróyeme por mi Toma 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 Por cierto por cierto también vamos a hacernos espadas Eh y vamos por comida que lo vas a necesitar Luego se agradece Uhhh pero tenemos cerdos y vacas ahí enfrente Eh mira hay más teos ahí nieve Vamos a hacer una guerra de bolas de nieve Uhhh me encanta siempre he querido mi suyo jugar contigo bolas de nieve Para hacer el super pico vale el primer super pico porque vas a hacer varios Primero necesitamos conseguir super roca Y dirás como se hace la super roca La super roca se hace con la roca normal vale Entonces necesitamos nueve de roca para hacer uno Y como se hace la roca normal Es lo que estamos picando la cobstone Ah vale de toda la vida Fíjate 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 rato En la mesa de grafteo si tu pones en este minecraft todo piedra vale te va a dar la super roca vale Uhhh Entonces si rodamos en la mesa de grafteo el pico de super roca conseguimos el pico de super roca De verdad no me he comido mucho la cabeza pensando nombres Así que yo me voy a picar mucha roca para hacer super roca Voy contigo vamos picando Necesitamos bastante piedra Concretamente necesitamos un stack y pico para hacer el pico de super roca Y a partir de ahí todo va a ser mucho más rápido eh todo va a ser mucho más rápido Claro 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 Vale voy a usar la mesa crafteadora Y así va a ser más rápido pongo aquí para que se craftee Vale puedo hacer cinco super rocas Tu cuantas tienes Cuatro Cuatro Ah me sobra me sobra me sobra Y mira mira así Ahora me falta el pico de madera Dame el pico de madera Toma 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 Ten pico de madera Mira 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 Entonces el pico de madera rodeado de super roca Nos da el pico de super roca Nos da el pico de super roca Y el pico de super roca ¡No! Mira 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 ¡Atento! ¡Oh Dios! ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! Esto parece que no pero vamos muchísimo más rápido ¿Y sabes para que necesitamos tanta piedra raptor? ¿Sabes para que necesitamos tanta piedra? Para hacer super roca No Para hacer super roca Para hacer la super mega roca La super mega roca La super mega roca ¿Y cómo se hace la super mega roca? Pues primero necesitamos hacer super roca ¿Vale? Necesitamos hacer mucha super roca Aquí Y cuando tengamos nueve de super roca Si la ponemos toda en la mesa de crafteo Hacemos la super mega roca Así que necesitamos picar Pues... Nueve de super roca ¿Cuánto? Jejeje Vale raptor no te quiero preocupar Pero teniendo en cuenta que necesitamos nueve de roca Para hacer super roca Y luego nueve de super roca Para hacer super mega roca Y teniendo en cuenta que necesitamos Jejeje Rodar un pico de ocho de super mega roca Eh... Necesitamos Así haciendo cálculos rápidos Seiscientos y pico bloques de coverstone ¡Seiscientos y pico bloques de coverstone! ¡Seiscientos y pico bloques de coverstone! Jejeje Y no te quedas asustar Esos son más de diez stacks ¡What! Así que hay que picar Hay que picar ¿Sabes que vamos a tener que hacer? Cofres y cofres y cofres Para guardar millones de piedra ¿No? Más adelante Para eso voy a necesitar Millones y millones de... De madera De madera ¿Sabes? Para poder hacer todo eso ¡Ay, ay, ay! Dentro de nada Podemos picar también ya el hierro Con el pico de piedra Picamos el hierro Y ya podemos hacer El pico De super mega ultra roca Vale ¿Y hay un siguiente pico más adelante? Luego de ese Sí Y luego otro Esto es un no para ¿Y cómo se llaman todos esos bloques? Así super... Ya lo veremos cuando llegue el momento Que no me sé más Voy a hacer por aquí rápidamente La super roca Voy a hacer toda la que pueda Vale Tengo 36 de super roca Y con la 36 de super roca Me hago 4 de super mega roca Vale, tengo 6 de super mega roca ¿Cuánto tienes tú? Cuatro ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Que me da, que me da, que me da, que me da, que me da! ¿Quién te da, quién te da, quién te da? ¿Qué, qué? ¡Todo el mundo! Pero dame que me da para hacer el pico ¡Todo el pico! ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Todo va! ¡Todo el pico de super mega roca! Eh, con solo ojo El poder de un puño Vale, voy a hacer también cofres Te voy a ayudar Voy a hacer aquí unos cuantos Vale, los voy a poner como por niveles ¿Vale? Una columna va a ser solo de roca normal Luego otra va a ser de super roca ¿Vale? Para tenerlo así organizado ¿Vale? La vamos a poner aquí super roca Y aquí super mega roca ¿Vale? Y vamos a ir poniendo poquito a poco Pues todo ordenadito Recoge, recoge toda roca Voy a hacer aquí también hornos Vale, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Mira Raptor que parecía que no Pero ya tenemos hierro Para hacernos todos armaduras Y full iron Con espada Con pico, con todo Y eso ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dentro de nada vamos a poder hacernos también Chan, chan, chan El super mega ultra pico Que se hace con pico de hierro El super mega ultra pico con hierro Dime cuantra piedra necesitamos Cuantra piedra Mucha, mucha más de la que tenemos Vale, para hacer mega roca Recogemos toda la piedra que podamos Vamos a la mesa de crafteo Y vamos a hacer pues super roca primero Ahí la tenemos toda la super roca que podamos La hacemos toda Ahí está Ahí está Y ahora con la super roca Hacemos toda la super mega roca que podamos Vale, que voy a hacer solo Veinticuatro, que triste Bueno, tenemos veinticuatro Y con los veinticuatro Ya puedes hacer nuestro primer bloque De super mega ultra roca Por fin nuestro trabajo da sus frutos A ver cuantos tenemos en total Tenemos dos Vale, ya tengo armadura completa Te voy a hacer aquí también una Ahí, ahí, ahí y ahí Vale, y voy a hacernos además Eh, también que puedo necesitar Eh, espadas, ¿no? Uh, para poder defendernos de todos los monstruos Toma Toda la armadura y todo Mis cálculos no me han fallado Eh, me voy a dar aquí lo de hierro y la madera Dale, dale, dale ¡Noooo! 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 ¡Qué pedo! Oye, hay que tener cuidado cuando piques aquí abajo con ese pico, eh ¡Noooo! Deberías tenerles un cubo, ¿no? Sí Un cubo de agua Es una trampa ¡Es una trampa! Espera, espera, espera Voy a matar a todos estos bichos Primero Aquí había hierro, eh Aquí había hierro Puede ser interesante que lo piques Va, voy para allá Corre, corre Vale, voy a picar por aquí En plan rápido un poquito más Aquí, así Otro poquito más por aquí Voy a ir a mi inventario y ya me pongo a hacer la super mega ultra roca Mega ultra roca Entonces primero hacemos super roca Ahí está Después con la super roca podemos hacer super mega roca Aquí toda la que podamos Y con la super mega roca hacemos super ultra roca Otros dos bloques ¿En serio? ¿Voy de dos en dos? Con todo lo que... Es tristísimo, sí, sí Pero bueno, te das aquí el cofre doble este entero Que me da para hacer otros dos mínimo Venga, otra vez Dame lo que tengas, que seguro que puedo hacer algo Es lo que tengo A ver, a ver, a ver, a ver Con esto puedo hacer uno de super mega roca Y con ese uno de super mega roca Y con ese uno de super mega roca puedo hacer uno de Super ultra mega roca No tenemos No se nos ha pasado de hecho, vale Pues, atento, porque viene El pico de super mega ultra roca Y, atento, amigo mío, ven para acá, ven para acá Quiero, quiero que primero, antes que nada Piques hacia la frente Para que podamos ver cómo era el pico anterior El pico de mega roca Este es mi pico Y ahora vamos a compararlo Vamos a compararlo con el pico De super mega ultra roca Se me la fue el Minecraft Es como el doble, ¿no? ¿Qué es esto? Este es un cuarto de chum Este es un cuarto de chum Este es como un cuarto de chum Más o menos Bueno, pues nada Pues nada ¿Qué dices de mi madre? Nada, nada ¡Qué increíble! ¡Mira lo profundo que es! A ver, teniendo en cuenta, Raptor Que hemos necesitado como Tres cofres dobles Para hacer este pico Para el siguiente necesitamos Tres cofres dobles Por nueve Por nueve ¿Qué? Claro Entonces necesitamos Esto se nos va a quedar corto Yo iría por más madera Y haría una nueva base Más abajo Cerca del diamante Atento Porque mientras que tú conseguías La comida y la madera Yo he conseguido el equivalente A... 18 bloques De super mega ultra roca Y con eso podemos hacer El super ultra mega roca De... Pico de... No, a ver, con eso puedes hacer Otro pico de hierro de estos De super mega ultra roca O bien, o bien Puedes hacer bloques De... Super mega ultra hiper roca ¿Vale? De hecho, te puedes hacer... Puedes hacer dos Dos ¿Por qué siempre solo puedes hacer dos? Dos bloques de estos Con estos dos bloques Super comprimidos Puedes hacer el pico definitivo El diamante Pero para eso ¿Sabes lo que hay que hacer? Diamantes Conseguir diamantes Estoy viendo en cómo picar sin matarme A ver, la mesa de crafteo no la pica, ¿no? Porque es de madera Uy 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 Lo tiene todo No quites el agua No quites el agua Uuuu ¿Por qué malgastas inventario con bolas de nieve? No, eso sirve para la guerra de bolas de nieves que dijiste que íbamos a tener Me he dado cuenta de lo siguiente, Raptor El truco para bajar está en hacer así, ¿sabes? Una cosita así Ponemos aquí el agua Y ahora ya sí podemos picar con seguridad ¿Ves? Oh, flipas De hecho, mira, podemos bajar rápido Uy, aquí en la parte, cuidado Y ahora se viene lo chido Hora de buscar ¡Diamantito! 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 El objetivo ahora mismo es conseguir diamantito al mismo tiempo que nos equipamos con mucha roca, ¿vale? Me gusta Así que vamos a salir poquito a poco Pillando diamante Que como picamos ¡Mira, mira, mira, mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Más diamante! ¡Más diamante! Ahí voy a poner el cubo de agua Y picamos ¡Qué pasino a tener los diamantes de esta forma, ¿sabes? Yo me hubiese gustado a mí jugar toda la vida así, Minecraft Sí, es que esto es Minecraft, pero miramos un chung de un golpe No todos los Minecraft son así Son los mejores ¡Los del Minecraft! ¡Los Minecraft del Minecraft! Tenemos más diamante por aquí ¡Uh, uh! Un montonazo más de diamante Y sigo picando Casi de acuerdo ¡Curre, corre, corre! ¡Que se llena tu de lava! Vale, no, no A puerta, a puerta Así que bueno, van a salir a todos los cofres de piedra normal Vamos a compactarla Y cuando tengamos suficiente piedra Para hacer el pico de diamante El de super hiper mega contra hiper roca ¡Volveremos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no exploten los cofres de los creepers! ¡Es tonto! ¡Alejate de los cofres! Está vacío, ¿no? Y encima se vuelve a morir Será inútil ¿Ha explotado solo porque se le dio la gana? Bueno, mira, todas tus cofres están tiradas ahí A ver, no explotan porque sí No me lo puedo creer ¡Raptor! 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 ¡Socorro! ¡Auxilio! Escapa de ahí Escapa de ahí Escapa de ahí ¡Que parola de viento! ¡Estas pinchas! ¡Eso se folía! ¡Tienes el pico! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Sacate de aquí! ¡Sacate de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Que haces? ¡Haz un pozo! ¡Auxilio! ¡Me voy a morir! ¡No piques más! ¡No piques más! no vides más Me estoy radiadisimo y yo tampoco he tenido madera No hay que r việc Creo que vas a entrar en una espiral de muerte raton raton reza por mi llegó a mi momento 3,2,1 espiran, espiran, espiran ¡Spirran! ¡Ay! 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 ¡Spirran! ¿Dónde está la mesa de grafter? ¿No hay mesa de grafter? ¿Aquí abajo? ¡Ay, Dios! ¡No había! ¡Ay, madre mía! ¡Eh! ¡Contra diamantes! ¡Ay! ¡Me dejo los bloques! ¿Pero dónde están todos los bloques de piedra que había por aquí? ¡Aaah! Se están pegando los esqueletos Se pegan, son tontos, se pegan, se pegan, se pegan ¡Hola, señor zombie! ¡Ay, Dios, señor zombie! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero que me han pegado a todas las paredes! ¡No me han querido! ¡No me han querido entrar! ¡Aaah! A ver, a ver, a ver, a ver, hay que ser astutos ¡Hay que ser astutos! ¡Yo soy astuto! ¡Soy astuto! ¡Soy astutísimo! ¡Soy astuto! ¡Soy astuto! ¡Soy astuto! ¡Soy astuto! ¡Soy astuto! ¡No! ¡Vale! ¡Soy astuto! ¡Cállate la próxima! ¡Cállate la próxima! ¡No, no! ¡Ay! ¡Voy a picar mejor por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por ahí, mejor! ¡No! Creo que mejor voy a picar para... Que me estoy disparando, que me estoy disparando desde las esquinas, tío. Lo tengo, lo tengo, voy a recuperar el diamante Voy a recuperar el diamante y me... ¿Dónde está el diamante? ¿Y el diamante? Ah, lo tengo, lo tengo, no sé en qué momento lo he recogido Lo tengo, lo tengo, vale, vale ¿Qué van a hacer? Un hombre nuevo ¿Te hago armadura de diamante? Es que creo que ya era hora, ¿no? De hacerse una armadura de diamante Creo que es necesario, más que necesario, ¿sabes? Por favor Vale, Raptor, ha llegado el momento de la venganza Ha llegado el momento de la venganza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ostaz! Es que sigue habiendo mucho bicho ¿Qué haces aquí en medio? ¡Toma! ¡Retrasado! ¡Gracias! ¡Me sirve! ¡Muévete! ¡Muévete! A ver, limpieza, limpieza, limpieza No tengo comida, estoy viendo un hardcore ahora mismo, no regenero Yo tengo, yo tengo comida, ¿quieres la mitad de la mía? Ay, madre mía, voy a hacerse se pegan entre ellos Pegados entre vosotros, osquerosos Ahí, ahí, ahí Voy a dejar lo que me ha sobrado por aquí Madre mía, hemos retomado el control, eh Vale, yo morí con todas mis cosas aquí Vale, cubo, 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 está aquí mi cubo, mi armadura Y dime por favor que... ¿Qué pedo? ¿Pero cuántos zombies hay aquí? ¿Qué pedo con estos bichos? ¡Ostras! Están encerrados, son de la familia feliz Vale, vas a dejar aquí, nunca, no hemos visto nada ¿Tú me quisiste empujar ahí? Maldito Vale, raptor, 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 raptor Ven, 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 tienes que presenciar esto Se viene momento súper épico Porque vamos a hacer el pico épico Mira, tengo ya... Espero que no me fallen las matemáticas, por favor Vale, tenemos super mega roca, vale Lo justo para hacer uno de super mega ultra roca Que con la super mega ultra roca Hacemos la super mega ultra hiper roca Y aquí tenemos 3 más los 5 que teníamos en este cofre Ya tenemos 8, que es lo que necesitamos para Lon 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 Xio 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 El pico de super mega ultra hiper roca No estoy preparado, raptor Bye bye rope rope, rope ropa Rope ropa con algo eso Ros là quelque farko Lo pe ropa aquí Rope aquí Qué rombo aquí Qué rombo No tiene que ser una pared más plana Aquí Mira me recuerda a tu hermana Es perfecta ¿Qué? ¿Listo? ¡Listo! Ahí va Ha petao Ha petao No por favor no petes Minecraft Ahí va, ahí va, esto ha funcionado Que pedo, que pedo, que pedo No veo el final, eh No veo el final del agujero Hemos encontrado dos meras de diamante de una Mira, ahí hay más Aquí había una Esto es todo esto Esto es Minecraft, pero picamos Un chunk de un golpe Cuidado, eh, que va otro lagazo Estás advertido, tres Dos Uno No, no más lag, por favor No puedo evitarlo Es que es mucho diamante Este pico hay que usarlo con mucha sabiduría, eh O sea, cuando lo empuño Siento el poder del lag Mira, mira, ¿cuál es Minecraft? ¿Estás vivo? ¿Raptor? Estoy cargando todavía FPS Estoy Hay que esperar cinco minutos A que desaparezcan todos los bloques del suelo O recogernos todos Dios, qué locura Mira, mira, aquí hay más diamante Está todo lleno de diamante Y de experiencia Mira, mira Me ataca la experiencia Yo tengo ¡Mira, más diamante! Yo tengo 30 ¡Qué locura! ¿Por qué tenemos tantos diamantes? Bueno, Raptor Hasta ahora te parece que todo es como lo mismo Pero mucho más, ¿no? Mucho más épico ¿Por qué todo? Pero la clave es que ahora con este pico Puedo picar algo que antes no podíamos picar ¿Oxidiana? Sí, claro Es un pico de diamante ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser oxidiana, pues? Vale, aquí hay agua Voy a ponerla aquí Vas a convertir toda esa lava en oxidiana ¡Uuuh! ¡Flipa! ¿Ya venía también te meto el monedito acá? Y lo bueno es que Atento Raptor Atento Porque todo esto Atento Va a desaparecer De hecho va a desaparecer Con que pique esto ¡Pum! Uy No había tenido en cuenta Que se iba a lagar esto otra vez ¡Ay, que se nos quema la obsidiana! ¡Que había más lava debajo! ¡Noooo! Tenemos que encontrar un sitio Donde la obsidiana Que no se vaya a tomar por saco La obsidiana Toma, ¿qué hay obsidiana? Muchísima obsidiana ¿Hay obsidiana? ¡Oopsidiana! ¡Bastante obsidiana! ¡Ah! Vale, 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 vale Pues la pico De hecho la voy a picar Desde aquí Para llevarme también el diamante Que debaté ¡Chun, chun, chun! ¡Prepárate! ¡Ya me lagué, ya me lagué, ya me lagué todo! Cuidado porque te vas a caer para abajo Raptor, ¿eh? Advertido estás ¡Uy! ¡Habría más lava! ¡Hay que salvar el diamante y la obsidiana! ¡Me estoy muriendo ya también! ¡Salva la obsidiana! ¡Salva la obsidiana! ¡Ay, me cae la lava encima! ¡Oopsidiana! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me cae la lava! ¡Me cae la lava! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya salvo! ¡Uf! ¿Cuándo se dan a trapases? ¡Ocho! Con ocho se puede hacer, ¿no? ¡Ocho es suficiente para el portal! Para hacer el portal Vale, vamos al nether En el nether conseguimos las balas de Blaze Hacemos los ojos Y nos vamos a ganar A pasar Minecraft Ya está, punto y pelota Fácil y sencillo ¡Vámonos! ¡Ábrelo! 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 A ver, aquí, aquí, aquí voy Aquí voy Un, dos Un, dos Tres Así Uno Y dos Y Un ¡Hemos calculado mal! Son diez ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No! Pero yo tengo dos oxidianas ¡Ah, dale! Ponlas, ponlas Fíjate en lo que tienes Las pongo, las pongo, las pongo Ahí está Y ahí vale Ahora le falta fuego Pon, pon, pone Lava en el hueco que ha cerrado Aquí ¿Aquí? Sí, ahí está Atenta, eh Ya está Ya se hay que esperar Algún día se hace un día Una hoja después ¿Y ahora? ¿Y por qué no se quema la madera? Mira, aquí hay grava ¡Ah! Conta ¿Y aquí? Aquí también hay grava Ya tengo Ya está Ya tengo split, papu ¡Vámonos! ¿No seremos nosotros los más inteligentes de este mundo? Somos los más inteligentes de este mundo A ver, ahora tengo aquí un mechero Vale, cuidado que veo el creeper, eh Dale, alzámonos Nos vamos ¡Por adentro! Hasta la próxima ¡Adiós, mundo cruel! ¡Casi no me gustaba! Vale Objetivo a conseguir Enderpearls ¡Uh! ¡Huesos! ¡No, no, no! ¡Estás aquí en el mundo, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estás aquí en esto! ¡Ay, no corro, no corro! ¡No puedo huir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Tío, tío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está tan hostia en este mundo? ¡Uuuh! ¡Me estás pasando rozando las bolas! ¿Yo? No, o sea, los... ¡Espera, espera! ¡Conozco un atajo, Rato! ¡Conozco un atajo! ¡Sígame! ¡Estoy en el aplauso! ¡Ah, no! ¡Que no, que no! ¡Que no es lag! ¡Es un atajo, es un atajo! ¡Espera! ¡Mi PC es RIP! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora, ahora, corre, corre, corre! ¡Atajamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, pero si es lava, imbécil! ¡Ay, Dios mío! ¡No, pero por aquí se puede pasar! ¡Mira, por aquí! ¡Que me es tonto! ¡Veis, que manda! ¡No te manda! ¡Solamente tengo que verme! ¡Ahora sí me quedé! ¡Mira, mira, mira! ¡Veis, veis, veis! ¡Te lo dije que era un atajo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver, lo de los endermas no lo hemos encontrado! ¡Pero tenemos ya lo de los blazers, eh! ¡Ah, qué haces! ¡Estás idiota! ¡Ponme, ponme, ponme algo! A ver, voy a dejarlo, voy a dejarlo porque has tenido la suerte de tu vida y has encontrado Netherite. ¿Vale? Para que la gente sepa cómo ha encontrado Netherite y fuera la estupidez de Raptor que casi mata a su compañero de equipo. ¡No me lo puedo creer! Y encima encuentra a Netherite, el suertudo este. A ver, un poquito más. ¡Y bien, pues ya estamos en la increíble Netherford! ¡Mura y a China! Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Vale, vale, a matar. A matar. Mira, es muy buen sitio para matarlos, eh. No se pueden escapar. Vale, tenemos la primera varita. Vale, otra vara de Blaze. Vale, vale. Otra vara, tengo otra vara, tengo otra vara. Vale, cuatro varas de Blaze tengo. Tengo cuatro varas de Blaze. La verdad es que alguna más me tendría bien. A ver si este nos da. Mira, última. Vale, cinco. Con cinco yo me fío de que vayamos a poder pasar un Minecraft. Raptor, amigo mío. ¿Qué sucede, hijo mío? Te presento el bioma de los Endermas. Aquí aparecen muchos Endermas y es donde se consiguen facidas Enderpearls. Así que nada, matar Enderpearls y pa' casa. A ver, aquí está la última. Ahí está. Ahí está, vale. Última Enderpearls. Ya te los tienes, papu. Bueno, ya los últimos. Vámonos a casa. Bueno, música épica, chavales. Porque creemos que ha llegado el momento. Hemos hecho cuentas y... Bueno, después de estar aquí... ¿Cuánto hemos estado? Como dos horas. Dos horas picando. Hemos conseguido casi un stack de super mega ultra hiper roca. La que necesitábamos ocho para hacer el pico de diamante, que estuvimos mil años, ¿vale? Con esa exactamente nos faltarían trece bloques de roca para hacer el pico de Enderpearls. Pero, Mike, si has estado tres años antes para conseguir nueve para hacerte el pico de diamante. ¿Cómo vas a conseguir? ¡Shh! ¡Demasiado! Atentos, porque ya tenemos 35 bloques de super mega ultra roca. Aún así nos falta mucho, nos falta mucho para conseguir todo eso. Pero, bueno, de este no tenemos nada. Pero de super roca, de super roca, tenemos un montonazo. Un montonazo. Así que voy a compactar todo esto. Voy a rezar por que me llegue. Pero tengo 20, tengo 20, tengo 20 de la shipper. Y 20 de la shipper. Más. Estas 61, la shipper ya nos da para hacer más. Nos da de sobra, Raptor. Nos da de sobra para hacer la... ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? La roca definitiva. La super mega ultra hiper kilo roca. Voy a hacer nueve exactamente. Hay, tienes que hacer el pico de Nerapearls. Claro, no hemos hecho el pico de Nerapearls. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es fácil, es fácil. Porque aquí he hecho la Nerapearls que necesitábamos. También he hecho tres de hierro. Entonces, también necesitamos hacer la mesa de crafteo que se hace con madera y hierro. Así que, mirad. Aprendiendo crafteos con el mic. Esta es la mesa para convertir las herramientas a Netherite. Vale, ahí la dejo. Y por otro lado, tenemos por aquí... Chun, 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 chun. ¿Qué? Era con cuatro de Netherite. Tenemos que volver al Netherite. Dos mil años más tarde. Vale. Ahora sí. Vale, tenemos un lingote de Netherite. No necesitamos más. Y aquí, no sé si puedo transformar este directamente. No, pero por suerte tenías otro pico de diamante que era de Netherite. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Llego el momento. ¡Transformalo! Llego el momento. Llego el momento. ¡Lo tengo yo! Es muy poderoso. Vale, Raptor. Esto es lo que hacía el pico de diamante. Vale. Es que solo tenerlo en la mano me laguea. Vale. Esto es lo que hacía. Ahí. A ver, a ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Este agujerote es lo que hace. Pero, 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 viene la nueva era, Raptor. Por ahí por el borde se ve hasta donde llega este pico. Vale. Voy a cambiar de era. Hola, Toto. Que solo tenerlo en la mano me laguea. ¿Quieres que lo haga, bro? ¡Rompelo! ¡Sí, de una vez por todas! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Las! ¡Se ha vuelto! ¡Es muy poderoso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está vivo! ¡Va, va, va como a dos FPS, pero está vivo. Me voy a quitar el pico, el lag de la mano. Ostras, ostras, que se me esbogea todo. Tú, tú, tú. ¿Has visto tremendo agujerado que ha hecho? El de diamante era ese cuadradito. Parece hasta pequeño comparado con este pedazo de chun. Yo creo que esto es más de un chun, ¿eh? Este es un chun, este es un chun entero. Este es un chun completo. ¡Uuuu! ¡Segurísimo! ¡Qué poder tanto por el mismo! ¡Me va súper lag esto! ¡Se nota que está lleno de todo de cosas! ¡Hasta aquí no va a llegar a mi PC! ¡Mi PC ya no da para más Dark Sakura, lo siento! Oye, Ractor, tengo un problema, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo te digo que a mí no me ha quedado suficientemente claro si este pico pica más que el diamante? ¿Te pateo? Necesito hacer una segunda prueba. ¡Noooo! ¡Uh! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Casi puedo ver como que hay los bloques! ¡Que! ¡Raptaaaaaaar! ¡Raptaaaaaar! ¡El Stronghal! ¡El Stronghal! ¡Está aquí! ¡Está enfrente! ¡What the fuck! ¡No! ¡Pum! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me va fatal el Minecraft! ¡Esto delante! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¿Tienes las Enderpearls y las barras de Blaze? ¿Las has recogido? ¡Tengo 10 Enderpearls y 5 barras de Blaze! ¡No me lo puedo creer! ¡Buscaba diamante! ¡Y encontramos! ¡El portal Allen, chaval! ¡El portal Allen! ¡Vale! ¡Tienes tres ojos nos da, ¿no? ¡Pásame! ¡Pásame las barras! ¡Uf! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Y! ¡Y! ¡COLÓCALO! ¡Lo tenemos! ¡Hora de pasarnos en Minecraft! ¡Vale, vale! ¡Aquí estrategia, eh! ¡No podemos guiarla ahora! ¡O sea, ya lo tenemos casi hecho! ¡No me deshacen de más! ¡Por cierto! ¡Se me ha ocurrido de para destruir los ojos de los cristales que curan al dragón! ¡Podemos picar! ¿Podemos picar esto, no? ¡Así en plan! ¡Pum! ¡Vale, no! ¿Tienes flechas? ¡No! ¡Pero tengo bolas de nieve! ¡No! ¡Flipas! ¡Dame, dame bolas de nieve! ¡Al final sí que es en la batalla final de las guerras de nieve! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hay que romper todos los cristales! ¡Vale! Pues por aquí ponemos otro ¡Picamos la torre del tirón! ¡Y a tomar por saco el endercristal! ¿Llega? ¡Sí! ¡Oye! ¡Llega, llega, llega! ¡Es un trucazo, eh! ¿Te encargas tú? ¿Me tengo encargado yo, no? ¡No, no! ¡Todo, te voy a este pico para que puedas! ¡Corre, coge, coge el pico! ¡Vale, yo sigo rompiendo bloques del endercristal! ¡Vale, vale, vale! ¡Que el problema es que a estos no llegamos! ¡Que has picao! ¡No has picao correctamente! ¡Tienes que picar hacia arriba! ¡Hacia arriba tienes que picar! ¡Vale, uno menos! ¡Ahí! A ver, si está fuera también, out ¡Ahí está! ¡Nuu, qué estilazo! ¡A ver, ahí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Déjame los honores de vencer al último! ¡Porque este tiene jaula y le doy gracias a la jaula se ha ido a tomar por saco! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma por saco! ¡Y! ¡Último cristal! ¡Último cristal! ¡Acesinado! ¡Lo tenemos! ¡Y ahora toca turno! ¡Del dragón! ¿Qué pasa si yo me pongo por aquí y voy para arriba? ¡Uy, Dios mío! En plan, ¿le puedo pegar antes de que se posee? ¡Bájate, burro! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no! ¡No es buena idea! ¡Uy! ¡Se me ha matado! ¡Pero lo hemos bugeado! ¡No se puede posar! ¡No se puede posar! ¡No lo he hecho! ¡No llego! ¡No llego! ¡Todo es que romper! ¡Uy, tengo que romper eso! ¡Le he cagado, ¿no? ¡No! ¡Creo que sí! ¡No se llega a darle! ¡Lo he bugeado, pero en plan mal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Le estoy pegando! ¡Le estoy pegando! ¡Madre mía, como grita el bicho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡En una de tetilla! ¡Le estoy pegando de una tetilla! ¡Uy! ¡Buena, buena esa! ¡Le duele, le duele! ¡Ah! ¡A mí se me da el despequeado! ¡Se le pelle! ¡El le pelle! ¡A la izquierda, le pelle! ¡Aaaaaa! ¡RAPTOR! ¡Estoy vivo! ¡Esta va que te echaba! ¡Bala! ¡A la siguiente le matamos ya, ¿no? La siguiente que se posee ¡Sí, sí, sí! ¡Siguiente, siguiente! ¡Oh, oh! ¡Ahí baja, ahí baja, ahí baja! ¡Voy a la tetilla! ¡Voy a la tetilla, raptor! ¡Seguere tus pasos! ¡Fíjale! ¡Tú dale! ¡Hombre, que sí le doy! ¡A ver, a ver! ¡Va a intentar posarse! ¡No va a poder! ¡Y! ¡Esta más alto que antes! ¡Esta más alto que antes! ¡Esta más alto que antes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pum! 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 ¡Baja arriba, baja arriba! ¡Ele estoy dando la entrepierna! ¡En la entrepierna! ¡Ahí está! ¡Tú pelleje a la entrepierna que yo le pelle con la tetilla! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hombre, que sí le doy! ¡Hombre, que sí le doy! ¡Cómo le baja, cómo le baja el hecha! ¡¿Cómo le baja el que va a echar toda la vida?! ¡Está en la área! ¡No! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! ¡Está un toque ya! ¡A ver, quitamos esto para que baje! ¡Voy a quitar esto para que baje! ¡Baja! ¡Es que si no, a mano! ¡Para que no se te haga arriba, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡A ver! ¡Romito! ¡A ver, explico esto! ¡No! ¡¿Qué existes?! ¡No! ¡No! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡La he cagao! ¡No! ¡La he cagao! Y encima me quedé aquí vendido por él. ¡Este es un cara a cara! ¡Está un toque! ¡Lo mataré! ¡A puyos! ¡Ven, no te tengo miedo! ¡Ahí viene Raptor! ¡Raptor! ¡Lo haré por ti! ¡Lo haré por ti! ¡Lo haré por ti! ¡Lo haré por ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me pasé Minecraft! ¡No! 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 ¡No me pasó! ¡No! 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 ¡No me pasó! ¡No me pasó! ¡Bueno chicos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Adiós! ¡Con el de arriba! ¡Suscríbete al canal!